Uno de nuevo, wow, falló. Ese parece a Copito 2. Buen tiro de tres morenitos, ahí va. Ahí están ellos. Ahí va. Y Brayan, venga. Ataca, ahí Mamú defendiendo. Ahí está de nuevo, tranquilo. Uno de nuevo, ahí va, el ataque. Ah, pero que no sabe jugar. Ahí va de nuevo, de uno, dos, tres, de nuevo, la pedió. Ese Mamú está creciendo, tonto loco. Ahí va, la lleva, ahí va, de nuevo. Vamos a tirar, ahí va, de nuevo. Tírala, tírala. Dice Jairo, buen tiro. Ese no quiere ir más a nadie. Ahí va de nuevo, ahí Mamú. Ahí Mamú. Ahí va, Copito 2. Uno, dos, de nuevo. Ranié, falló. Es moreno, la pedió. A correr. Buen pase adelante. Wea, mucho mejor. Ya creen. Es bueno, Gabo, voy de nuevo. Cero a cero. Vamos para entrar, Ranié. Uno, de nuevo, falló. Es moreno, es moreno. Está corriendo más. Wea, ponte si coge. Wea, la pedió. La recuperó, el pequeño. Uno, de nuevo, tranquilo. Wow, 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 chima. Jairo está tranquilo. Para atrás, Rubio. Un tiro de nuevo, el Aigo. Otro tiro más de nuevo, tranquilo y moreno. Y que me muco. Ahí va. Pero ahí de nuevo. Ahí, Copito 2 la pasó. Ahí va, Ranié. Es más muy, es más muy. Jendry, atrás de la bola, falló. Wow, Ranié falló. Ranié, wea. Fauso, Ranié. Ahí está el Copito. Un tiro más de nuevo. Y este, le encontraron papel ya este, porque no tenía papeles. Un tiro más de nuevo. La pedió, Ranié. Ahí la tiene, Ranié. Ranié, ahí va, la gente de nuevo. Wea, ahí donde salió este. Hey, Rubio de nuevo la pedió. Ranié, wow, se le fue la pelota. Viene que estilista tiene ese. Vea lo que ahí está alegre picando. Ahí está alegre llegar de nuevo, falló. Ahí va, ahí mamón. Ahí mamón. Con Ranié. Ranié con el mamón. Mucho más de nuevo. Por fin, dos puntos. ¿Cómo que llama ese grande? Hey, Rubio. Me parece a Coquita, Hey, Rubio. Hey, Rubio metió dos. Ahí va, ahí flaco, falló. Hey, Rubio con la pelota. Ahí va, Ranié. Ranié. Wea. Dos puntos, la bestia. Comenzaron despegando ya. Ahí va, de nuevo. Ahí va el otro. Uno va, de nuevo, falló de nuevo. Ahí va, 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 de nuevo. No le suba, no le suba, que hay un momento de tres. No le suba. No le suba, de nuevo. No le suba. Ahí dice de nuevo. Ahí va, la lleva. Justin de nuevo. Ahí va, de nuevo. Kristo, fue ahí. Ahí va, Kristo fue bloqueando. Buen pase de Justin. Wow. Justin con el once. Y Kristo fue con el 24. A defender adelante, de nuevo. ¿Me oye, Kristian? Kristian, sai. Uno, de nuevo. Kristian, de nuevo. Wow. El bus de nuevo. El por el semane lo tiene para correr, ahí. El por el semane lo tiene para correr. El por el semane lo hace nada. El por el semane lo hace nada. Hey, Luis. se le fue y de nuevo el rubio la pedido ahí va la fallo Bruno se fue el rubio ahí viene el otro ahí va ahí mamón de nuevo ay mamón ay yo ese moreno por fin va a meter por fin aleluya Bruno de nuevo Bruno de nuevo Ranier falló ahí va de nuevo ahí va de nuevo dos más siete a ocho arriba Camboya ahí va ahí va ahí mamón uno dos tres de nuevo Ranier y vale sobre la bestia ahí va ahí va ahí aquí que pide el cambio Marino 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 uno más de nuevo tranquilo Ranier con la bestia con cinco puntos estamos atrás Joelin vea Joelin ahí ahí va la pedido de nuevo excelente Ranier la bestia buen pase la pedido Joelin ahí va con Ranier dos puntos más wow siete puntos la bestia el de un lado tíralo de nuevo hasta que el aro lo atacó bien excelente un tiro más de nuevo otro más de nuevo otro más de nuevo ahí va Joelin suba adelante güey es goidito de nuevo todo más este este es goidito de nuevo de nuevo tranquilo el tiro de tres morenito ay adiós Jairo va para este lado está vacío ahí está ahí mamú ahí mamú ahí va de nuevo ahí va uno dos tres Ranier falló la bestia uno dos tres adelante bueno allá hueá mucho mejor se la cortó el bulló ahí va la bestia hueá siete puntos para la bestia vamos 30 buen pase adelante güey salió excelente de la bestia la bestia guau nueve puntos para la bestia de nuevo ahí mismo ahí mismo para adelante para adelante diecin la bestia 9 para ver 19 12 A ver que Luisajaro Ari ahí, tranquilo Ey, mello Mello, ¿cómo tuve el idóneo de decir raja? Yo Ve acá A este y se le despegue a mi amiga personal A este y Brian La crema, mira Después yo vi en ese reflejo A este y se le despegue Ya Vea que mini va Que vea, vea, vea Ahí están ellos El poche de nuevo Bueno ya Esta agüita ya hay que irse recuperada Ya hay que irse escondiendo 19-12 Ya, 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 para Ahí está el poche, señor Un día de recreación aquí en Secara Uno, dos, y flaco Un chismaja Ahí va el budón Ahí va, ahí, se fue aquí Lo que dio lo que dio Ahí va, ahí Yo, un chino que me ve A la bola Vaya, vamos ¿Eh? Vamos a la bola Una bala